Y llegamos a la sección del café De las marcas normales tenemos el aceite nutrioli Presentación 850 mililitros Y nos encontramos de este lado la salsita Maggi Presentación 100 mililitros Con ciclín, quita manchas Que es bicarbonato pero ya te lo presentan en líquido Suavitel también 24 horas de fragancia Presentación 700 mililitros De este lado el contenedor Este está hermoso Es un contenedor chico de alimento La de bolsillo o la que puedes llevar a la oficina Nos encontramos este set Es un dos pack Contenido 500 mililitros Cada uno es de 250 mililitros Es shampoo y colonia para bebé Por ejemplo el escurridor Vamos a encontrar el jabón de polvo Por ejemplo Ace natural Te presentan también lo que es el persil Colores vivos Presentación 500 mililitros El ace Blancos y colores Rallador de acrílico En la parte de adentro Vienen todos los tipos de ralladores Hola hola mis queridísimos amigos Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Alfa y Omega Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes Recuerden es perfumería Les presentan abarrotes y muchas novedades Estamos cerca de lo que es el Metro Allende Esta calle de aquí se llama Calle Tacuba Ustedes pueden bajar por el Metro Allende Y caminar rumbo a Bellas Artes Es la primera callecita Se llama Calle Allende Y es el número 4 También nos dan otra referencia Que ellos se encuentran a dos cuadras del Metro Bellas Artes Yendo hacia allá Y también que están ubicados frente a lo que es el restaurante Limous Nex Que es de este lado Recuerden también otra de las referencias Es que se encuentran a un costado de lo que es la Cámara O también está lo que es el Monte Pío Luz Avignon de aquel lado Vamos a entrar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo Porque tienen un extenso surtido Abarrotes, abarrotes comestibles Bastante de perfumería Y muchas novedades también para el hogar Así es que vamos a empezar De este lado Tenemos lo que es la mascarilla Olimpiador Himalaya Presentación 150 mililitros Con un precio de $20 Y recuerden que nos comentan que El producto es desde una sola pieza Mayoros como tal no lo hay Sino que el precio que les están proporcionando Es a partir de una pieza También me gusta el producto nuevo Hay algunos productos que todavía no tienen precio Pero iremos buscando la forma de irles presentando los precios De este lado nos encontramos lo que es el talco hipoalergénico Presentación de 400 mililitros De la marca Menem Con un precio de $70 pesos Y nos encontramos de este lado lo que es el Herbal Essence Cabello rizo o para cabello rizado 200 gramos o 210 mililitros con un precio de $51 pesos Es espuma modeladora Porque también te presentan lo que es diferentes aromas Aceite de coco y carité Aceite de coco y carité Hasta 48 horas Fijación flexible de rizos hidratados por más tiempo Con un precio de $39 pesos También es espuma modeladora Y te presentan de este lado Crema modeladora también Pero esta es marca Envisaj Con un precio de $26 pesos Igual es para rizos y control firme Crema modeladora para cabello Y esta de acá que es misma marca Pero para rizos En la parte de abajo Te presentan lo que es el jabón facial exfoliante De la marca Dr. Hans Presentación 250 mililitros Con un precio de $25 pesos Y tenemos de este lado lo que es el Terbical Es efecto calmante Relaja, ablanda, adormece y atenúa Desenterrador En presentación de 10 mililitros Con un precio de $20 pesos Este está perfecto También te van a presentar bastante variedad de gel Por ejemplo De este lado te presentan el gel antipiojos $15 pesos En su presentación de 90 gramos Ahorita para que está Para todo lo que es el calor Recuerden que está perfecto Gris y también antipiojos Presentación 300 mililitros Con un precio de $25 pesos Y en la parte de abajo Te presentan lo que es el gel Eros Presentación 220 gramos Con un precio de $12 pesos Y vean lo que nos encontramos Por acá Recuerden Ellos aparte de tener producto Como son abarrotes Y también producto como es belleza Les presentan novedades de hogar Y por ejemplo Les están presentando como artículo nuevo Lo que es la mini lavadora Todos la conocemos Es la lavadora de viaje Es lavadora y secadora Con un precio de $300 pesos Tiene para que puedas lavar 3 minutos 10 minutos o 5 minutos 10 minutos normalmente es la ropa más sucia Y 3 minutos viene siendo la ropa fina También te presentan lo que es la palomera Con un precio de $215 pesos Y lo que es esta hermosa cosmetiquera de acrílico Viene con sus cajones Dos cajones grandes Dos cajones pequeños Y en la parte de arriba Vas a encontrar para poder organizar los labiales O todo lo que es tu maquillaje Cosmetiquera con un precio de $360 pesos Y recuerden Viene incluso con el espejito Recuerden que los precios que les están ofreciendo Son precios mayoreos desde una sola pieza También te van a presentar lo que es la bocina portable Es luz LED Viene con su luz LED Aquí en la fotito te aparece como se ve el degradado Con un precio de $190 pesos Viene en barra Otro modelito también en bocina La tienen en exhibición para que puedas verla Se ve padrísima Con un precio de $120 pesos Y de este lado te presentan otro modelo Esta ya es un poquito más grande Con un precio de $430 Este diseño en la parte de arriba te presenta Luz LED Viene con un auxiliar También para que puedas conectar tu USB La tarjetita card Viene con radio Y viene bastantes botoncitos para que puedas Ah, incluso viene con su micrófono Es de 8 pulgadas Y Tiene un precio de $430 pesos Otro diseño un poquito más pequeño Es este modelito con un precio de $200 pesos En la parte de arriba presenta lo que son los botones Vamos a ver que tiene También tiene para que puedas conectar tu USB Encendido, apagado Y para pasar de una estación a otra También cuenta con lo que es la luz LED Como detalle Con un precio de $200 pesos Y este modelito que se ve padrísimo Incluso viene con su asa Ah, sí es cierto En la parte de arriba viene todos los botones Para que puedas subir, bajar, prender Viene para USB Para la tarjeta card Está también completa USB Auxiliar Micrófono Y TF Igual Viene con su control remoto Viene también con lo que es este El micrófono Para cuando quieres poner karaoke Con un precio de $520 pesos Está también perfecta Más abajo te presenta lo que es el horno freidora digital Este modelito Y en la parte de arriba Te presenta todos los alimentos que puedes freír Pescado, papas fritas Carne Puedes hacer tus asados Incluso puedes calentar pizza Está perfecta Horno freidora digital Con un precio de $1,600 pesos También te presentan lo que es el kit de herramientas Este que está perfecto para lo que es en casa 16 piezas Ya no lo tenemos afuera Pero sí viene la fotito Ahí está Para ver lo que son los tamaños Con un precio de $140 pesos Y también lo que es la bocina G Que recuerda que estuvo mucho en tendencia Tres colores diferentes Con la que puedes cargar hasta tu celular Con un precio de $210 pesos Y te presentan otro modelito también en bocina de este lado Con un precio de $250 pesos este diseño Continuamos con otra sección de belleza Tenemos de este lado lo que es el termoprotector De la marca Chicestay Presentación 250 mililitros Con un precio de $55 pesos También te van a presentar el aclarante de arroz Como se llevan bastante lo que es toda la gama de arroz De la marca Chic también Presentación 100 mililitros Con un precio de $40 pesos Y te presentan el gel reductivo También de la marca Chicestay Presentación 100 mililitros Con un precio de $35 pesos Shampoo de manzanilla Igual de lo que es la marca Chic Presentación 500 mililitros Con un precio de $30 pesos Son dos aromas Manzanilla y a base de jengibre Y también de la marca Chic Te presentan lo que es la crema reafirmante Presentación 100 mililitros Con un precio de $40 pesos Seguimos con la misma marca Porque veo que te están presentando varias opciones Crema corporal también Este de la marca Chic Para la piel de personas diabéticas Viene con colágeno y elastina Presentación 500 mililitros Con un precio de $48 pesos Para diabéticos está perfecta Y shampoo también a base de romero El poder de la naturaleza Sin sal ni parabenos Presentación 500 mililitros Con un precio de $30 pesos Y el shampoo de bergamota Que este como se vende aquí en Alfa y Omega Este si ya es de cajón Que siempre lo vas a encontrar aquí Con truja y minoxidil Estimula el crecimiento del cabello Evita la caída Es auxiliar en casos de alopecia Y restaura tu cabello Evita la resequedad Hidrata, suaviza y proporciona brillo Presentación 500 mililitros Con un precio de $25 pesos En la parte de abajo Continuamos ya con todo lo que son marcas Tenemos por ejemplo De la marca Garnier Presentación 650 mililitros El acondicionador fructis Y el acondicionador fructis $60 pesos Sin parabenos También te presentan el de bolsillo Dos aromas diferentes Con un precio de $15 pesos Y presentación 180 mililitros Y es profunda Reparación profunda Y hidratación profunda Cualquiera de los dos Con un precio de $15 pesos Y presentación 180 mililitros Gabón líquido De la marca Dove Dos presentaciones Te puedes llevar así Las dos juntas Cada una 400 mililitros Y viene con la promoción De 2 por 45 400 mililitros De la marca Caprice Te presentan también Lo que es el shampoo de bolsillo Caprice especialidades Presentación 200 mililitros Con un precio de $12.50 Este está bien Y también de este lado Lo que es el Caprice 380 mililitros Fuerza anticeramidas Cualquiera de los dos Con un precio de $22 pesos Encontramos de este lado También de la marca Clean Bebe Shampoo de manzanilla Presentación 450 mililitros Con un precio de $25 pesos Y también de este lado Te presentan Lo que es Este diseño de crema Para peinar Es orgánica De coconut Con un precio De $25 pesos Pero también Es shampoo Para cabello Muy maltratado Presentación 400 mililitros Fuerza y vitalidad Con queratina Más aguacate Con un precio de $34 pesos En su presentación De 400 mililitros Y en la parte de abajo Te presentan Lo que es el shampoo Bioclare Dos aromas Miel y biotina Presentación 750 mililitros Con un precio de $40 pesos El dúo Es dúo Con un precio de $40 pesos Incluso Ya viene así Para que ya te lo puedas llevar 750 mililitros En la parte del mostrador También te van a presentar Lo que es la toallita antibacterial Viene con 48 piezas Con un precio de $10 pesos También te presentan Lo que es el set individual Por ejemplo Tenemos en presentación De 135 mililitros Fresco Es agua Con un precio de $15 pesos El set Neutro suave Presentación igual 135 mililitros Con un precio de $15 pesos Y también Sabile Tenemos de ese lado Camay y Sabile Cualquiera de los dos Igual presentación 135 mililitros De este lado tenemos El Sabile Extracto de sábila Y aceite de aguacate Presentación Bueno, $15 pesos El set Y el camay Con un precio de $16 pesos También de palmolive Te presentan El palmolive natural Presentación 120 gramos Con un precio de $15 pesos Y tenemos de este lado Set Fresco Acua Presentación 150 mililitros Con un precio de $16.50 Y el set Antibacterial Presentación 135 gramos Que también es jabón de tocador Con un precio de $15 pesos Y vean Nos saltamos de este lado Porque encontramos también De la marca Kleenex Ok Jabones Sensación limpieza Purificante De la marca Kleenex Este está perfecto Presentación 145 gramos Con un precio De $13 pesos Y de este lado El que no puede faltar El neutro grisi $15 pesos Presentación 100 gramos Hipoalergénico Este está también Súper bien Medias de compresión Pero solamente Manejan Lo que es la talla chica De 26 centímetros A 30 centímetros Aquí viene O de 64 centímetros A 74 centímetros Con un precio De $20 pesos También te presentan Lo que es el cepillo Oral B 2 por 25 Hay varios colores Y puedes elegir Los colores Que están dentro De la canastilla Tenemos también Lo que es la colgate Es la colgate Que podemos llevar De viaje O en el bolsillo Con un precio De $12 pesos Presentación 22 mililitros Está perfecto También en el artículo De novedad Te van a presentar Lo que es la cafetera Con un precio De $140 pesos Es la cafetera Que podemos llevar A la oficina Que podemos conectar A la luz eléctrica Para que todo sea Mucho más rápido Con un precio De $140 Modelos y diseños Ahorita para la temporada Del día de la mamá También todo esto Te lo van a presentar Viene son Lo que son Las rositas En cristal Viene con su mariposa Viene la rosa Con su transparencia Tornasol Se ve hermoso Y en la parte de abajo Pues obviamente Viene todo Lo que es la burbujita Con un precio De $110 La rosa eterna Y es de cristal Más o menos Para que vean Lo que son los tamaños También Lo que es la jarra termo Con un precio De $85 pesos Ok Viene lo que es El botoncito Para abrir y cerrar Para que podamos Servir Y se le dice Termo Porque en la parte De adentro Lo conserva Súper caliente Con un precio De $85 pesos Vaso termo También Este si viene 40 onzas Con un precio De $150 Y vean Es el vaso grande Me encanta Porque el plástico Es un plástico Súper resistente Vean Viene su popote Bueno En la parte de abajo Viene de acero inoxidable Y en la parte de arriba Viene contaminación De silicón Se me olvida El nombre De silicón Viene la tapita En caso de que no quieras Utilizar el popote Quitas el popote Tapas Y abres por aquí Para poder tomar el producto Con un precio de $150 También te van a presentar Lo que son los Yeti Con un precio de $130 En la parte de abajo Organizadores Por ejemplo El escurridor Con un precio De $200 pesos Es el acero inoxidable Recuerda Vienen las secciones Para que puedas Colocar cucharas O viene la sección Para que puedas Colocar los vasos Y en la parte de arriba Platos o sartenes Está perfecto Rallador de acrílico Con un precio De $120 pesos En la parte de adentro Viene todos los tipos De ralladores Con un precio De $120 pesos Licuadora mini La de bolsillo O la que puedes llevar A la oficina Para hacer los licuados O los jugos Con un precio De $130 pesos El color también Está bonito Y te van a presentar También Artículos de belleza Vean Lo que es la secadora Con un precio De $200 pesos Es la secadora grande Y también Batidora De la manual Con un precio De $100 pesos De la marca Scarlett Con un precio De $100 pesos Y vienen dos Para Lo que son Las Aspas Vienen dos diseños Diferentes Organizadores También para cocina Juego de utensilio Me gustan mucho Estos modelitos Porque viene Lo que son los cucharones Y viene su espacio Este específico Para lo que son Los cuchillos Y todavía En la parte de atrás Te presenta Lo que es la tablita Y todo Viene en El espacio Específico Para que no estén De un lado a otro Por ejemplo Viene la base Y viene su espacio Exacto Para lo que es La tablita Y los dos Organizadores Cuchillos Y de este lado Vas a poder colocar Todo lo que son Los cubiertos Juego de utensilios Con un precio De $335 Y te presentan Dos colores Que es el verde Y el rosa También afilador Con un precio De $30 pesos El afilador Que normalmente Necesitamos en casa Para todos Nuestros cuchillos Con un precio De $30 pesos Te están presentando También Vaso de orejitas Está hermoso Viene con el capsulado Y viene con sus detalles Como si fueran Galletitas Y el popote En la parte de atrás Está padrísimo Con un precio De $95 pesos Y de este lado Te presentan Otros modelitos También en vaso Vaso de osito Con un precio De $85 pesos Recuerden que ahorita Se viene todo Lo que va a ser La temporada De entrada A clases Y hay muchos De ustedes Que empiezan A comprar Desde ahorita Porque luego Los precios Empiezan a elevar Entonces Para que vayan Checando precios Vaso de osito Con un precio De $85 pesos Viene encapsulada La parte de arriba Viene con su seguro Para que no se abra En la parte de adentro Vas a encontrar El asa de tela Que viene gruesa Y viene lo que es El popote Y viene también Para que puedas Poner El asa Y puedas cargarlo O viene con su detalle Para que puedas Llevarlo manualmente Está padrísimo Y está grandecito Con un precio De $85 pesos Y te presentan También de gatito Con un precio De $70 pesos Están bonitos Los diseños Manzana Con un precio De $85 pesos Y de este lado El contenedor Este está hermoso Es un contenedor Chico De alimentos Con un precio De $65 pesos Y viene en forma De ositos Que si yo los veo Pienso que son Los ositos Escandalosos Se ven hermosos Vienen incluso Este para Tipo agarradera Lo que son los Lo que son los Lentes del osito Y luego viene El contenedor No hay alguno Abierto Para poder ver Si vienen Varios espacios Pero viene Las manitas Son los brochecitos Con lo que Se cierra Y está precioso Está bonito El diseño Tres colores Que es el café El pandita Y en color rojo Con un precio De $65 pesos El diseño Cilindro Meiko Viene graduado Para que vayas Este viendo Lo que son los mililitros También en la parte De arriba Vas a encontrar Este bosoncito Para abrir Y sacar Lo que es el popote Y viene con sus agarraderas Con un precio De $40 pesos Son varios colores Vino Gris Azul Claro Y vas a encontrar El azul marino Con un precio De $40 pesos Está bastante bien Todo lo que Te están presentando Continuamos con Sección de perfumería De este lado Tenemos lo que es El Silca Medic Presentación 150 gramos Con un precio De $35 pesos Capriz También Presentación 760 mililitros Shampoo Y son varias Presentaciones Tienes el azul Que es Frutos Más agua De coco El verde Que es el aceite Herbal El de manzana Con un precio De $700 Bueno 760 mililitros Con un precio De $40 pesos Y también Y también Te presentan El Capriz Shampoo Que ya son Las especialidades Este con un precio De $40 pesos También está bien El precio 750 mililitros Y te presentan Miel de agave Fuerza Fuerza Anticeramidas Rizos Definidos Y control Caída De este lado También vas a encontrar Lo que es El Tío Nacho Antiedad Presentación 415 gramos Con un precio De $50 pesos Y Fortalecimiento Capilar Igual Presentación 415 gramos Con un precio De $50 pesos Crema Heinz También Presentación 400 mililitros Dos Aromas Por así Decirlo De Una para Hidratar Y suavizar Con Vitamina A Y te presentan Lo que es La verde De sábila Y la otra Que es floral Piel seca Con un precio De $38 pesos Te presentan También de este lado Lo que es Crema De peinar Con un precio De $29 pesos Presentación 300 mililitros Varias Presentaciones También Aceite De aguacate Te presentan El aceite De aguacate Más Agave Y Aceite De aguacate Más Queratina Presentación Cualquiera De las 3 300 mililitros Con un precio De $29 pesos Y de este lado Nos encontramos Lo que es El Silhouette 40 Que es Gel Modelador Presentación 200 mililitros Con un precio De $65 pesos En esta sección Te presentan Lo que es La crema Corporal Hay diseños De 180 gramos Y hay otros Modelos De 220 gramos Cualquiera Con un precio De $28 pesos Vas a encontrar Por ejemplo París Que es crema Corporal O por ejemplo También con diseño Que ahorita Tienen Cats Un bonito detalle También para los Pequeñitos Con un precio De $28 pesos También nos encontramos De este lado Lo que es El Pert Aceite de oliva Presentación 650 mililitros Con un precio De $40 pesos Que en realidad Son cuatro diferentes Tenemos Cafeína Más aceite De aguacate El verde Que es aceite De oliva Más aceite De aguacate Y el morado Que es queratina Más aceite De aguacate Y este Que es como verdecito Biotina Más aceite De aguacate Presentación 650 mililitros Con un precio De $40 pesos Y el Shampoo Maevans También Crecimiento Activo Presentación 400 mililitros Con un precio De $40 pesos También Lo que es La crema Antiedad Complete Con un precio De $10 pesos Presentación 150 mililitros Y de este lado La crema Corporal Para piel De naranja Esta está Excelente Tonifica El cuerpo Presentación 400 mililitros Con un precio De $24 pesos También vamos A encontrar Lo que es La crema J plus En sus diferentes Aromas O presentaciones 300 mililitros Con un precio De $2 por $15 Es igual Sin parabenos Y vas a encontrar De durazno De coco Y nada más Durazno Y coco Son dos presentaciones 300 mililitros Con un precio De $2 por $15 Te la puedes llevar Combinada Y nos encontramos Ahora si Entramos a todo Lo que es la sección De jabón Tenemos las barritas De jabón De este lado Color Blast Jabón De lavandería Presentación 350 mililitros Con un precio De $14 Tenemos también De este lado Lo que es el Sets Jabón antibacterial De un litro Con un precio De $60 De la marca Sedal Tenemos lo que es La reparación Intensiva Que es crema Uso diario Con queratina Es acondicionador Para cabello Con queratina Uso diario Presentación 150 mililitros Con un precio De $25 Y nos encontramos Este set Es un dos pack Contenido 500 mililitros Cada uno Es de 250 mililitros Es shampoo Y colonia Para bebé Está padrísimo Con un precio De $60 Está perfecto Y hay otro Que es Shampoo Y colonia Para bebé Pero cambia Lo que es la fórmula El aroma Es lo único Que cambia Igual Con un precio De $60 Tenemos también Otro diseño De shampoo Para Anticaspa Presentación 750 mililitros Fortalece Y aparte Shampoo Anticaspa 750 mililitros Con un precio De $45 Y llegamos Al área De los fabulosos Tenemos este modelo De fabuloso Es fabuloso Complete Cítricos Y jazmín Presentación 828 mililitros Con un precio De $25 Y el desinfectante Que es fabuloso Elimina 99.9 El virus Del COVID Con un precio De $20 Presentación 828 mililitros En la parte De abajo Vamos a encontrar El jabón De polvo Por ejemplo Ace Natural Presentación 800 gramos Aroma Manzanilla Con un precio De $29 Te presentan También lo que es El persil Colores vivos Presentación 500 mililitros Acción profunda Con un precio De $18 Y el Ace Blancos Y colores Poder Biodegradable Presentación 500 mililitros Con un precio De $17 Y vean Nos encontramos De la marca Precísimo También el detergente Este es Presentación De 900 mililitros Con un precio De $21 De la marca Precísimo Suavitel También 24 horas De fragancia Presentación 700 mililitros Fresco Amor Con un precio De $22 Downy De este lado Frescura original 700 mililitros Con un precio De $20 Y no puede faltar Eso ahorita El complit Que es de los Que más se pide Vean $23 Con un precio Bueno 700 mililitros Con un precio De $23 También Lavatrastes De la marca MC Con un precio De $20 Y el OxyClean Quita manchas Que es Bicarbonato Pero ya te lo Presentan En líquido Ok Limpieza profunda Con el poder Natural De bicarbonato De sodio Presentación 550 mililitros Con un precio De $30 Este Está perfecto Probarlo Porque es bicarbonato Pero ahora Ya te lo están Presentando Líquido En la parte De abajo También te van A presentar Lo que es El Ajax 100% limpios Viene En su Este Rellena pack Es para vidrios 650 mililitros Con un precio De $38 Y también De este lado Te van a presentar Desinfectante Maxi Hogar 2x25 Son dos aromas Que es Limón Y Mar Fresco Con un precio De $2 Por $25 Lo que son Las pastillas Act 7 Paracetamol Cafeína Fenilefrina Clorfenamina Y la cajita Te presenta 10 tabletitas Con un precio De $3 Por $20 Que ahorita Para las temporadas De calor y frío Donde nos resfriamos Está perfecto También de este lado Shampoo Gamer 270 mililitros Con un precio De $25 Todavía dos colores Diferentes Morado Y blanco Shampoo Pocoyo Me encantan Estos shampoos Porque ya son Tres en uno Viene shampoo Acondicionador Y el short hair Con un precio De $15 Pocoyo También te presentan El de Mini Mouse 300 mililitros Dos por 25 Y te presentan Shampoo Masha Y el oso 275 mililitros Con un precio De $20 La mayoría De estos Son Tres en uno Por ejemplo Viene Barbie Dos en uno Pero Mini Es Tres en uno También Y también Te van a presentar El shampoo De figuritas Todavía hay Bastantes modelos Por ejemplo Barney Y de aquel lado Tenemos Personajes De Plaza Sésamo Con un precio De $30 También Fibra Para nuestros Trastes Fibra dual Dos piezas Con un precio De $8 Y de este lado Te presentan Las carteritas Paquetitos Para venta Lo que es Herbal Essence Es crema Para peinar Hay crema Es shampoo Crema para peinar Con un precio De $20 Y cada sobrecito Te contiene 10 mililitros Te presentan La plantilla De Savile Es shampoo Limpieza profunda Cada sobrecito Con un precio De $24 Mililitros Y $15 Está perfecto Shampoo Pantene Sobrecito 24 piezas Con un precio De $25 Y también Te presentan Lo que es La mascarilla Modaya Es de frutas Viene con colágeno Más vitamina C Y te la presentan En 2x20 Incluso ya viene El paquetito Son 2 piezas Por $20 Te presentan También lo encontramos De este lado Lo que es El dial Es Jabón líquido Para manos Ultra hidratante Presentación 450 mililitros Con un precio De $18 Otro Otra marca De la marca VIDE Jabón líquido Para manos 435 mililitros Con aroma A fresco Tulipán Este es hermoso Bueno el aroma Con un precio De $22 Y te presentan También otro jabón De la marca Máxima Premium Igual Es aroma De flores Presentación 500 mililitros Con un precio De $20 Otra marca Jabón antibacterial Elimina 99.99 Los gérmenes Con un precio De $25 Viene con su aroma A fresas Y presentación 440 mililitros También de este lado Vas a encontrar Lo que es La caja De Vanart Que es Enjuague En crema Son 16 sobrecitos Cada uno Te contiene 22 mililitros Con un precio De $10 En la parte de abajo Encontramos Más jabón líquido Tenemos de la marca ASI Limpieza completa 1.2 litros Con un precio De $39.50 Y de este lado Vas a encontrar Lo que es El salvo Salvo Presentación 750 mililitros Con un precio De $30 Ese también Está excelente Clorox También Quitamancha Colores Colores vivos Sin cloro Presentación 500 mililitros Con un precio De $14 También te presentan Lo que es La servitualla Con un precio De $30 Pesos Y en la parte De abajo También te van A presentar Lo que es El tratamiento Para cabello Con un precio De $15 Mascarillas faciales También con un precio De $5 Todavía encuentras Bastantes Por así decir Los aromas Y vamos a entrar A toda la sección De abarrotes Comestibles También bastante Variedad Por ejemplo Nos encontramos Lo que es La leche Nestlé Carnation La evaporada Con un precio De $24 Pesos Recuerda Todos estos productos Vienen con buena Caducidad Ya es cuestión Cuando nosotros Llegamos Empezar a verificar La caducidad También van a presentarte Lo que es La cajeta De la marca Grew Baluet Presentación 660 mililitros Con un precio De $69 Y de este lado Lo que es La crema De avellanas De la marca Igual Grew Baluet Crema de avellanas Y cacao 350 mililitros Con un precio De $39 Y te presentan La crema De avellanas Solita Igual 350 mililitros Con un precio De $39 También En la parte De abajo Te presentan Lo que es La salsa Valentina 350 mililitros Con un precio De $16 También te van A presentar Sopa De la marca Barilla Con un precio De $10 Cada una Vas a encontrar Fideo del número 2 Presentación 300 gramos Y vas a encontrar Italpasta Presentación 200 gramos También En letras Con un precio De $10 Puré De tomate Viene De la latita Con 800 gramos De la marca La Costeña Con un precio De $20 Moles Doña María También 2x25 Tienes las cajitas En su presentación De 350 mililitros Salsa Para tinga Y salsa Para pibil Y salsa Para pastos 2x25 De Moles Doña María En la parte De abajo Te presentan Lo que es Veladora Es veladora De la grande De la marca Housecar Que es casa Son varios colores Azul Rosa Y en color Morado Veladora Semanal $28 La mediana Cada una De 19 Centímetros Y la veladora De colores Sin etiqueta Con un precio De $33 Y esta es De 18 Centímetros Dos marcas Y dos modelos Diferentes $28 Y $33 Salsa Barbecue 350 mililitros Con un precio De $19 Salsa Picante Yaya Con un precio De $13 Es Picor Botanero 315 Mililitros Y nos encontramos De este lado La Salsita Maggi Presentación 100 mililitros Con un precio De $35 También Para la pizza O las sopas Encuentras Lo que es La salsa Inglesa Presentación De la marca Nestlé Presentación 145 mililitros Con un precio De $35 De la marca La Costeña Chicharos Y zanahorias Presentación 420 gramos Con un precio De $12 Y de la marca San Marcos Los frijoles Refritos Con chipotle $26 Vamos a ver La presentación 430 gramos De la marca San Marcos Chiles jalapeños En escabeche Presentación De 215 gramos Con un precio De $7.50 Este está Perfecto Y también Te presentan Lo que es Bolsita de arroz Por ejemplo El labrador Presentación Un kilogramo Este es Super extra Con un precio De $14 El Marca labrador Marca El pozo Arroz Aromático Un kilogramo Con un precio De $19 Y se presentan Lo que es La cajita Para los Pasteles Esta hay que aprovecharla Porque recuerda Que se viene 10 de mayo O se viene Día del niño De la marca Betty Crocker Con un precio De $20 Y vas a encontrar Chocolate Y vainilla Este está Perfecto También Jugos Del Valle Selección Con un precio De $10 Presentación 500 mililitros Guayaba Mango Y nada más Dos Sabores Diferentes Con un precio De $10 Cada uno De la marca San Marcos Te presentan El chile Chipotles Adobado De este no tenemos Precio Ahorita preguntamos Y también te van a Presentar De la marca Herdes Granos de elote Presentación 220 gramos Con un precio De $8.50 Viene granos De elotes Ensaladas Y legumbres Y elote Con chile Poblano También te presentan Lo que es La mostaza De la marca McCormick Presentación 260 gramos Con un precio De $5 Vinagre blanco De alcohol De caña De la marca Clemente Jacks Presentación 500 mililitros Con un precio De $8 Y vean De este lado Nos encontramos El aceite Pam Aceite comestible Puro de canola Presentación 170 gramos Y viene Con atomizador Con un precio De $44 De las marcas Normales Tenemos El aceite Nutrioli Presentación 850 mililitros Con un precio De $47 Y también Te vas a encontrar El aceite Aurrera Presentación 800 mililitros Con un precio De $34 Gran tradición También Es también Aceite vegetal Comestible Un litro Con un precio De $37 Y de este lado Lo que es La mayonesa De la marca Helmans La clásica Presentación 390 gramos Con un precio De $20 También vas a encontrar De la marca Markormick La mayonesa Con jugo De limones Presentación 2.8 kilogramos Con un precio De $258 Y llegamos A la sección Del café Vas a encontrar Nescafe Toaster Choice De la marca Nescafe Presentación No la veo Si 250 gramos Es el de la tapa Dorada Con un precio De $230 Y también De la marca Nescafe Vas a encontrar El de CAF Con un precio De $73 Y te van a Presentar Lo que es El café Legal También Y a mi me encanta El legal Porque Es tradicional Con un precio De $58.50 227 gramos Te presentan Lo que es El set Vienen Dos cafés Que es el café Duo Y viene también Lo que es la crema De café De la misma marca De Nestlé Con un precio De $350 Y te presentan Otra marca De café Café Musul Rinde 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 85 tazas Contenido Neto 170 gramos Con un precio De $40 También En caso De que quieras Llevar el cafecito En tu bolsillo O en la oficina Es café Portales Con un precio De $20 Y presentación De $150 Gramos Este también Está perfecto Para oficina También te presentan Lo que son Las cajas De cereales Por ejemplo Tenemos de este lado Lo que es la Choco Crispis Aproximadamente 18 porciones Presentación 560 gramos Con un precio De $69 Frutloops También Presentación 140 gramos $35 Y lo que es La Kellogg's Extra Extra De arándanos 240 gramos Con un precio De $42 Tricks Presentación 430 gramos Con un precio De $48 Y Kellogg's Extra Arándanos Presentación 450 gramos Con un precio De $60 Y el Nestlé Que es el Conflays Con un precio De $45 Presentación 530 gramos También te presentan De este lado Lo que es el jugo Vigor Un litro Bueno 946 mililitros Con un precio De $18 Y la lata De piña De San Marcos Piña rebanada En almíbar 440 gramos Con un precio De $38 De la marca San Marcos También vas a encontrar Las rodajas De chiles 800 gramos Con un precio De $20 Y vas a encontrar Atún Nair Por ejemplo El de 270 gramos Con un precio De $39 Es $50 Tienes el atún Tún 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 135 gramos Con un precio De $11 Y vas a encontrar El atún De la marca Griubaluit Que es atún En agua Con un precio De $17 Más arriba También te presentan El atún Ahorrera Es 14% De soya Es también Atún En agua 295 gramos Con un precio De $26 Y también te presentan Lo que es La sardina En lata Presentación 280 gramos Con un precio De $32 Bolsita de avena También 3 minutos De la marca Quaker Con un precio De $15 Y $25 Una más Grandecita Esta es De presentación Aquí está 610 gramos También es De 3 minutos De la marca Quaker Con un precio De $25 De la marca Gamesa Te presentan Lo que es La galleta Gamesa clásica Barras de coco Con un precio De $30 También vas a encontrar Lo que son Las galletitas De mamut 240 gramos Con un precio De $51 De la marca Coffee Mate Tienes lo que es La crema Para el café Presentación 160 gramos Con un precio De $30 También un sustituto De crema De la marca Memmermark Es en polvo Para café Presentación Un kilogramo Con un precio De $95 Y de este lado También te presentan Coffee Mate 245 tazas 50 gramos Gratis Nueva imagen Sustituto De crema En polvo Para café Presentación 980 gramos 980 gramos Con un precio De $128 Esta siento Que está bien El precio También te presentan De la marca Coffee Mate El sabor A vainilla Presentación 530 pesos 530 pesos Sustituto De crema Pero este Ya viene Preparado Con un precio De $26.50 Y te presentan La latita De Nestle Carnation Comprueba Su cremosidad Ahora en polvo Bebidas calientes Bebidas frías Presentación 1.3 kg Con un precio De $60 También vas a encontrar Lo que es Este Papel higiénico De la marca Premier Cuatro rollos Doble hoja Con un precio De $28 De la marca Vasenol Vas a encontrar Este crema Con manteca De cacao pura Recupera la piel seca Para revelar Su brillo natural Presentación 400 mililitros Es Vasenol Es vaselina Con un precio De $54 En esta sección Te presentan Lo que es El cepillo Para baño Con un precio De $30 Son tres colores Diferentes Azul, verde Y rosa Está perfecto Y vas a encontrar También Lo que es Crema corporal De la marca Dove Presentación 400 mililitros Con un precio De $48 De la marca Delis También es Crema para Piel reseca Presentación 500 mililitros Con un precio De $32 Otra crema Corporal De la marca Lander Con un precio De $20 325 mililitros Y shampoo Intimo Hipoalergénico Presentación 250 mililitros Con un precio De $38 También shampoo Higiene Y suavidad De la marca Candy Flux Para niñas De 4 a 12 años Con un precio De $20 Y gel Gel de princesas $18 Con presentación 240 gramos Y vienen las princesas Y también te presentan En Toy Story Aroma frutal Gel para el cabello No podíamos irnos En lo que es El atún Dolores En agua con aceite Es combinación Con un precio De $20 Y otra marca Que es Atún Yavaros Con un precio De $10 Es aleta amarilla En agua con aceite También Y este es más económico Paquetitos De este North Viene el North Tomate La cajita Con 10 cubitos Con un precio De $12 Y este North 12 cubitos Con un precio De $15 Sazonador De tomate Este viene En 12 piezas Y te presentan También de la marca North Cubito De 10 piezas Con un precio De $17 También en la parte De arriba Te van a presentar Lo que es Los patitos Con un precio De $15 Ahorita que están Mucho en tendencia Todos los patitos Con un precio De $15 Y más abajo Te presentan Todo lo que es El frijol Chata Estos se venden Bastante bien Frijoles Refritos Con elote Con un precio De $15 Presentación 400 gramos Y nada más Con elote Cualquiera Con un precio De $15 Calcetines De la marca Baby Crazy Con un precio De $20 Los calcetines Y cobijas De bebé Quedan todavía Varios colores Es la cobijita Que puedes usar En bolsillo Que sirve Para cobijar Rápidamente Al bebé Con un precio De $44 También te presentan De este lado Lo que es El chocolate Lindt Con un precio De $45 Presentación 140 gramos Con un precio De $45 Son de los chocolates Más sabrosos Barras de chocolates También de la marca Hershey's Con un precio De $10 O te presentan Lo que es El de Kinder Con una presentación De 19 gramos Con un precio De $10 Pastillas Holtz Con un precio De $8 También te presentan En oferta Lápices de cera Con un precio De $5 Lubricante De la marca Gel Force Con un precio De $40 Encendedores De la marca Tokai Con un precio De $6 Y en la parte De adentro Te presentan Muchísimos Muchísimos Productos Por ejemplo Tiene la crema Revitalift Ácido hialurónico Con un precio De $130 Vas a encontrar También En la parte De arriba El Cicatricure Con un precio De $75 Son tres piezas En el set La crema Maja Con un precio De $55 Serum Revitalift Ácido hialurónico De $195 Encuentras La oferta A $160 Muchos productos Que vas a encontrar En la parte De adentro Pero obviamente Son productos Que se llevan Fácilmente Y entonces Estos se tienen Que pedir En caja Shampoo Bueno Crema Corporal Dove Con un precio De $48 400 mililitros También te encuentras La lubrider Piel seca Y piel normal Con un precio De $60 Cicatricure Aceite Bio Restaurador Con un precio De $95 Tienes la crema Sensodin Con un precio De $28 También vas a encontrar Desodorante Toda la parte De arriba Speed Stick $39 Speed Stick Para caballero $39 En aroma Fresh Estefano $39 El Speed Stick Con un precio De $44 En aerosol Extreme Obao También con un precio De $43 De la pasta Crest Pro Salud Con un precio De $20 Y en la parte De abajo Te presentan Muchísimos productos Puedes venir Con calma Checar Y todos estos Se piden En mostrados También de este lado Lo que es El papel aluminio Ahorrera Con un precio De $26.50 El desinfectante Avanzado Líquido Con un precio De $20 Baigón También encontramos Baigón Con un precio De $29 Y el Raid Con un precio De $60 Aromatizantes Este Nairosol De la marca Griubalwets Manzana Y destellos azules Con un precio De $30 Tenemos también Cepillitos De Hero Kitty Con un precio De $45 Y en la parte De arriba Te presentan Lo que son Las pastillas Limpiadoras De inodoro De la marca Griubalwets $50 También te presentan Tijeritas chicas Con un precio De $25 Percheros $15 Abrelatas Con un precio De $50 Son de los gruesos Son de acero inoxidable Este está perfecto Y en la parte De arriba Te presentan Lo que es El set También De cepillos Estos se tienen Que pedir en caja Tijeras grandes Con un precio De $30 Son varios colores Y también De este lado Te presentan Más colores De tijeras Con un precio De $30 Plumas De la marca Allegro Allegro De paper mat Con un precio De $15 Y lápiz De puntilla Con un precio De $15 Bastante variedad Alcohol Alcohol De este lado También te presentan Lo que es El alcohol etílico Con un precio De $50 El litro Es el de la tapa roja Y también te van a presentar Para la mascota Lo que es El pedigree De 2 kilogramos Adulto Con un precio De $75 Y los Dentastics Con un precio De $25 De $25 Champú Este para Lo que es La mascotita De Animal Planet Con un precio De $28 Y bastante Bastante Novedad Y bueno Si te das cuenta Hay bastante variedad En la tienda Muchísimos modelos Y diseños Y de todo Tanto novedoso Para el hogar Lo que es Abarrote comestible Abarrotes en jabón Clarasol Suavitel De todo Nos comentan Que el precio Que te están ofreciendo Es ya precio mayoreo Desde una sola pieza También Ellos tienen Un horario De lunes a sábado De 10 de la mañana A 8 de la tarde Y los domingos De 10 a 4 de la tarde Está perfecto Los horarios Para todas las personitas Que surten Pueden venir Checar todos los productos Que les están ofreciendo Ya sea para uso personal O para todas aquellas personitas Que quieren emprender un negocio La verdad También es una muy buena opción Las formas de pago Solamente es en efectivo Y con tarjeta Nos comentan Que no se cobra comisión Y por el momento No maneja Lo que son envíos Todo es pago directo Aquí en tienda Todo es directamente Compra aquí Todo se verifica Para que ustedes puedan checarlo Llevarse todo su producto Fechas de caducidades Los aromas Los tamaños Todo se verifica En el momento En el que ustedes pagan Hay bastantísima gente Así es que Es una tienda de confianza Ustedes pueden venir Checar Llevar todo su producto Ya sea para uso personal O ya sea para emprender un negocio Así es que los invitamos Los invitamos también Para que se suscriban al canal Activen la campanita De notificaciones Nos regalen sus comentarios Los dejamos con todo este contenido Y nos vemos en nuestro próximo videito Bye Y nos vemos en el próximo video 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 Y nos vemos en el próximo video